Hay algo que pasa en Facebook, súper particular, que es que las personas de 50, 60, 70, el contenido lo leen con calma, como la canción. Ellos van con calma y se paran, y cuando se paran, hacen el poke, hacen el like, hacen el share, incluso el screenshot. Hay ciertas redes que me gustaría analizar contigo y que tú me des una respuesta rápida y que me digas para ti. ¿Qué significan estas redes? ¿Qué es Twitter para ti? Quejas. La gente en Twitter va a quejarse. La gente nunca va a Twitter a decir estoy feliz y me siento bien, o voy a hacer un tuit diciendo que bien estoy hoy y me siento bien. La gente va a quejarse. Entonces yo creo que es como un gran lugar donde la gente, es un gran ring de boxeo. Entonces, es un gran ring de boxeo, de paso sin el referee, sin el moderador, ¿no? Entonces, yo creo que la personalidad de Twitter, si lo tuviese que, yo siempre hago ese ejercicio. Que describir. Describir. Sería una persona que pasa a los 40, súper malhumorado, tal vez con mucho dinero, pero sin mucho que hacer. Facebook. Facebook. Tú sabes que Facebook ha tenido varias etapas, ¿no? Facebook, como toda red social, comenzó siendo una red social utilizada por adolescentes. Luego todo el mundo símbolo creó en Facebook. Y hoy en día es una red social que lo utiliza más la gente mayor, ¿no? Mi mamá es una loca con el Facebook. De paso me da una vaina que se llama el toque. Yo cuando mi mamá me da un toque, yo la llamo. Es como devolverme la llamada. Mamá, ¿todo bien? ¿Qué coño es ese toque le dice? Facebook es más emocional. Es más de te recuerdo, ¿no? Y es más de contenido de video. Hoy en día, digamos, la capacidad de Facebook de compartir contenido multimedia es fascinante. Y en otros países donde Instagram apenas está creciendo, está comenzando, Facebook es el principal motor de compartir contenido multimedia. Hay algo que pasa en Facebook súper particular, que es que las personas de 50, 60, 70, el contenido lo leen con calma, como la canción. Ellos van con calma y se paran. Y cuando se paran, hacen el poke, hacen el like, hacen el share, incluso el screenshot. Y es cuando te mandan eso. No sé si tus familias te lo mandan, pero mi mamá me ha mandado mensajes de Facebook donde dice que si no mandas 35 mensajes, Facebook se va a acabar. No, no, pero yo lo mando, la pinga. Capaz se acabe y yo no quiero que sea por mi culpa. Tú por si acaso lo mandas. Por si acaso lo mandas. Pero eso es algo súper, súper importante de que todavía ese, ese target comparado con el, con el target teenager, que cómo revisa, cómo revisa tu hija las redes y las mías. La mía tiene 13. No hay más de 5 segundos. Tienes 5 segundos para captar la atención. Ahí está. 5 segundos para captar la atención, porque yo tengo una de 18, una de 13, y ambas son tra, 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 y de repente paran, ok, y dale. Pero cuando ves a mi mamá, ella va con calma. Pero además que el patrón de consumo de la persona, digamos de los millennials en adelante, es del fit. Del fit, ok. Van viendo el fit. Van viendo el fit. La generación Z va directamente al, al influenciador o a la persona que quiere ver el contenido, que es muy diferente. Por ejemplo, mi hija, Sofía, ella estacó el celular y pone en el televisor el canal de YouTube, de influenciadores que a ella le gusta, y va rodando, y va mirando. Entonces, yo creo que es un patrón de consumo de contenido totalmente diferente al tradicional de nosotros, ¿no? Correcto. Ni hablar de los que veíamos televisión abierta, o de los que leíamos un periódico en físico y le doblábamos las páginas y leíamos el periódico, que lo extraño profundamente. Yo creo que el patrón de consumo de información es mucho más rápido, mucho más agresivo, mucho más espontáneo, mucho más, es totalmente diferente. Así es, fíjate que acabo de aterrizar de New York, había una chica de unos 15, 16 años, y yo noté que el teléfono constantemente estaba tomando fotos, y estaba tomando fotos con flash. Ella venía, ¿sabes? Esa famosa línea que se forma cuando de repente no podemos ahora a primera clase, tenemos que llegar a la fila 20, a la 10, a la 15, y la niña estaba como que moviéndose, acomodando la maleta, y el teléfono automáticamente estaba tomando fotos, 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 fotos. Y a mí se me entró la cursilla y dije, ¿será que este muchacho tiene algo que constantemente está tomando fotos? Y me metí antes de despegar el avión, y resulta que existe una aplicación para que tú la puedas set up, every 15 seconds, every 20 seconds, every minute, te toma todas las fotos, no las postea, y después tú haces un filtro, y dices cuál te gustó, cuál sí, cuál no, y pones un comentario sobre la foto. Eso está bueno para hacer fotos porno. Está bueno para hacer fotos porno, ¿correcto? Sí, sí, claro. Claro que sí, para que puedas agarrar tu mejor pose. Claro, tu mejor ángulo. Tu mejor pose. TikTok. Wow, increíble. Es antiguo Vine. Ok. Antiguo Vine. Yo creo que es la red social donde hay mayor creatividad en el mundo. Musical.ly también, ¿verdad? Sí, Musical.ly. O sea, fue una mezcla de Vine, Musical.ly. Perdón, de Vine no, de Musical.ly. Musical.ly. Es algo como que lo que acabas de decir, Facebook hace 10 años era la red social. Tienen un ciclo de vida. Del carajito. Adolescente, luego se involucra todo el mundo. Existen esos ciclos. Yo no encuentro la manera de involucrarme en TikTok. Ok. De verdad, pero cuando miro TikTok, que últimamente lo estoy mirando con más frecuencia, estoy viendo que es una red social donde la creatividad de verdad es increíble. O sea, de estos jóvenes que están haciendo contenido. Es increíble. Increíble.